Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a hablar sobre tres temitas importantes. Una, la voz mixta. Dos, la voz de cabeza. Y tres, el falsete. Últimamente estoy haciendo videos en los cuales elijo una canción y evalúo los puntos más difíciles para realizarlas. Y lo que más me consultan es cómo utilizar mi voz de pecho, mi voz de cabeza, mi falsete, mi voz mixta. Y esto es un tema que necesita un buen desarrollo. Así que hoy les voy a mostrar las diferencias entre una voz mixta, una voz de cabeza y un falsete. Bien, estamos hablando de nuestro rango vocal alto, estamos hablando de nuestros agudos. Siempre que hablemos de falsete, voz de cabeza o voz mixta, vamos a estar hablando de nuestra parte aguda de la voz. Muy bien, son tres posiciones diferentes en las que se van a encontrar nuestras cuerdas vocales. Primero, ¿cómo suena una voz de falsete? Es una voz que tiene mucho aire, no tiene mucha potencia. Sí podemos llegar a agudos, pero nunca vamos a lograr mucha potencia. Por ejemplo. Eso lo estaría haciendo con falsete. Es una voz bastante aireada, con el que se utiliza actualmente se usa mucho, mucho. Para cuando estamos empezando una canción, cuando queremos denotar suavidad al cantar, sutilezas, cantar agudo sin tener que pegar un grito, sin tener que levantar mucho nuestra voz. Esto nos va a dar calidez, nos va a dar una sensación de liviandad a la hora de cantar nuestros agudos. Pero la dificultad es que no hay potencia, no vamos a lograr nunca potencia con nuestro falsete. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza en la parte técnica? Cuando estamos aprendiendo y estamos explorando nuestros agudos y solamente manejamos nuestra voz de pecho, una forma más sencilla de lograr nuestros agudos es empezar por los falsetes. Por ejemplo, arrancamos en nuestra voz de pecho alta y exploramos hacia los agudos De esa manera logramos que nuestra voz no sufra tensiones cuando queremos pasar de los graves hacia los agudos. Es una manera de iniciación, ¿bien? Ahora, la diferencia entre una voz de falsete y una voz de cabeza. La voz de cabeza es más afilada, tiene mayor sonido, el cierre cordal es diferente. A diferencia del falsete, la voz mixta tiene un mayor cierre cordal. ¿A qué me refiero? A que nuestro aire que impulsamos desde abajo, todo se convierte en sonido. Entonces, el sonido sería algo como esto. Un falsete sería esto. Cabeza Ahora, si hago la misma canción cantada en voz de cabeza, sería algo así. Cabeza Oh, my love My love My love Falsete My love Cabeza My love De esta manera, la voz de cabeza utiliza mucho menos aire para producir la misma cantidad de sonido. O sea, nuestra voz falsete utiliza más aire, ya que una parte del aire se convierte en sonido y la otra parte del aire se convierte en este sonido de airecito. Ahora bien, hablemos sobre la voz mixta. La voz mixta es algo que para mí está sobrevalorada. A ver, les cuento mi experiencia personal con la voz mixta. Con la voz mixta, cuando empecé a cantar, yo quería llegar sí o sí a aferrarme y lograr una voz mixta. ¿Por qué? Porque la voz mixta es potente, porque se asemeja mucho a nuestra voz de pecho y te da potencia, te da altura, te da esto, te da aquello. Santa voz mixta. Ahora, en ese afán de encontrar mi voz mixta, lo que terminé logrando hacer era una voz tremendamente tensa al principio, una cosa que me moría para lograr esa voz mixta. Y estaba buscando y buscaba tutoriales y profesores y cada profesor que iba me decía, primero aprendé a respirar, después aprendamos cierre cordal. Pero yo en mi cabeza decía, quiero aprender voz mixta y no quiero aprender a respirar, quiero aprender potencia. Y en mi cabeza estaba que la voz mixta es un ejercicio en el que tengo que hacer, practicar y darme martillazos con ese ejercicio para lograr una voz mixta. Y yo imaginaba una voz mixta en lo que tenía que hacer fuerza de alguna manera para que me salga potente y no dañarme las cuerdas vocales. Y de repente, en esa búsqueda terminaba, cada vez que practicaba una voz mixta, terminaba con la voz así toda cansada y en esa búsqueda afanosa de la voz mixta, me rendí. Y dije, bueno, empecemos con respirar, empecemos a aprender sobre resonancia, empecemos a aprender sobre cierre cordal, empecemos a aprender sobre esto, sobre aquello. ¿Y qué pasó? Apareció la voz mixta de repente. La voz mixta, y te quiero hablar sobre esto, no es un ejercicio, no es una técnica. La voz mixta aparece por un desarrollo de tu voz, lleva un desarrollo muscular, lleva un desarrollo de técnica, lleva un desarrollo del uso de tus resonantes, de tu voz, lleva a aprender a relajarte, no tensionarte, aprender a no subir la laringe en los agudos, ni bajar la laringe en los graves. ¿Sabes? Es un conjunto de técnicas que van a derivar en aprender la voz mixta. Es como el señor Miyagi, enceras, pules y terminó aprendiendo Kung Fu. Bueno, no es más o igual, no es lo mismo, pero confía en tu profesor de canto cuando te dice que para lograr una voz mixta, tienes que aprender a respirar, no tensionar, aprender sobre tu voz de cabeza, dominar tu voz de cabeza. Y de ahí, paso a paso a paso, se logra una voz mixta, que no es más que una voz de cabeza colocada y potente. Y ahora te voy a mostrar las diferencias entre la voz mixta, la voz de cabeza y el falsete y cómo suenan las tres. La voz, lo voy a hacer en un ejercicio. Bien, voy a hacer un ejercicio que es este. Lo voy a hacer en falsete. Escuchen. Voz de cabeza. Voz mixta. Voz mixta. Bien. La voz mixta, sí, es verdad, tiene más potencia, suena más a una voz de pecho. Ahora, cuando aprendas la voz mixta, no cometas el error que yo cometí, que era echarle ese condimento a todas las canciones que se te cruzan por la cabeza. Viene una canción suavecita, le subía el tono a la pista para que salga mi voz mixta. Venía una canción potente, la cantaba con voz mixta. Venía una canción, la cantaba con voz mixta. ¿Qué pasa? Terminas cansando y abusando de ese recurso. Que debe ser y debes utilizarla como un condimento para tal o cual partecita que quieras enfatizar y quieras darle un plus de potencia. Lo primero que me pasó cuando empecé a usar la voz mixta es que me empecé a cansar. ¿Y por qué? Porque aunque hagas bien la voz mixta y se lo pones a todo, igual te vas a fatigar. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que sepas utilizar una técnica que te da potencia, no debes abusar de esta técnica. No tenés que utilizarla cada vez. O sea, si tenés un Lamborghini, no tenés que usarlo a 300 kilómetros por hora cada vez que quieras ir a comprar pan. Es lo mismo que pasa con... con... la voz mixta. Entonces, la voz mixta utilizala en ciertos puntos. No abuses. Por ejemplo, por ejemplo, se acuerdan de eso, ¿no es cierto? El primer que hace lo hace en falsete y después... lo tira con potencia y con una voz mixta. Ahora, ¿por qué no lo hizo con una voz mixta desde un principio y con una voz mixta al final? Porque sabe y entiende que la voz mixta es un recurso. Que necesitas matizar una canción, arrancarla suave en un falsete y terminarla con una potencia destructiva. Pero en ciertos puntitos tenés que aprender a matizar. Tenés que aprender sobre dinámicas, crechendos, disminuendos. Aprende a usar la voz y no abusar de las técnicas que la voz te ofrece. Espero que esta explicación te haya servido, que hayas orejeado las diferencias entre las diferentes voces. Confía en tu profe de canto y si no, podés contactarme a través de mis redes sociales para alguna que otra clase online que estoy ofreciendo a través de Whatsapp o Zoom o Instagram. Un abrazo grande. Espero que te haya servido el video. Suscríbete, dale un like, deja un comentario abajo, compartí el video y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video tutorial déjamelo aquí en los comentarios. Espero que te haya servido. Chau, chau, saludo, nos vemos en el próximo video. Si te gustó el contenido no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si querés que trate algún tema en particular podés dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.